... Se confirma lo anticipado por la agencia Soriano de Noticias. Hay ocupaciones por parte de AVEOMS. Hablamos con el presidente de esta organización. Primero que nada, buenos días, muchas gracias. Como primera medida he resuelto por una asamblea de más de 300 personas ayer en el centro papelero, que fue votada por unanimidad. Se decidió la toma de diferentes sectores de la Intendencia, comenzando hoy con el sector de higiene, en el que diríamos que nos vamos a cantonar, a esperar la orden de desalojo. Hasta ese momento no nos vamos a retirar. También estamos ocupando las oficinas de tránsito administrativa. En ese caso, probablemente en una hora, hora y media, estemos liberando la oficina. La intención nuestra era de que no cumpliera funciones y bueno, ya el objetivo logrado. Entonces, juntar un poco de fuerza para tomar algunas de las otras medidas que ya están planificadas con antelación. ¿En el interior del departamento? Sí, o sea, estamos en víspera del fin de semana, la gente se achica, se junta un poco, tiene derecho a descansar. Entonces, vamos a manejar determinadas cosas acá en Mercedes en el día de hoy y capaz que en el día de mañana. Y para la semana que viene, probablemente esto se multiplique en todo el departamento. Vamos a recordar cómo se llega justamente a esta situación. Y bueno, a esta situación se termina llegando porque nosotros hace más de 4 meses que venimos negociando con el Ejecutivo. Y digo negociando porque era en realidad lo que nosotros pensábamos, pero en realidad no estábamos negociando, sino que nosotros de buena fe estábamos yendo esperando que se nos brindaran números, que se nos dieran algún tipo de respuesta a la plataforma nuestra, que digo que la tiene el Intendente antes de ser electo. Cuando tuvimos reuniones con todos los candidatos, antes de siquiera ser electo, él ya tenía nuestra plataforma y esa plataforma no se ve comprendida nada más que a medias en uno de los puntos, que es el tema del organigrama, con el agravante que no sabemos cómo se va a manejar eso, si va a ser discrecional a las ideas de ello, o va a haber algún tipo de concurso o carpeta de méritos para cubrir los cargos que van a ser creados. Estamos hablando de una plataforma de más de 10 puntos. Sí, una plataforma de exactamente 12 puntos, que uno de los primeros puntos era el cumplimiento de la ley de negociación colectiva, el cumplimiento de la ley de nocturnidad, que hoy se está cumpliendo a medias porque, digo, por un error que tiene la administración y está haciendo mal la liquidación, pagando un 14.7 del sueldo y no el 20% que indica la ley. La ley de discapacidad y el tema del decreto de seguridad, que sobre eso hemos avanzado muy poco. Como ya te digo, el tema de negociación colectiva, después de lo de ayer, tenemos claro que no es negociación esto y que en ningún momento nos tomaron en serio. Y que bueno, ayer lo único que hicieron fue sacarte de la careta y decir, no, muchachos, con ustedes no tenemos mucho para negociar o no queremos negociar, y lo que terminaron ofreciendo fue un aumento de 75 pesos para el año 2016, ¿verdad? Eso estaría llevando el sueldo que se nos subiría a alrededor de 15.250 pesos, incluyendo el correctivo del IPC de este año, ¿verdad? ¿Qué sucede con el aguinaldo? Bueno, nosotros teníamos toda la información de que el aguinaldo ya estaba liquidado, de que los recibos estaban para ser entregados en el día de hoy y que el pago iba a ser como corresponde en tiempo y forma en el día de mañana. Nosotros no hemos tomado ningún tipo de medida para que administrativamente no se pueda llevar a cabo eso. O sea que si el pago del aguinaldo se atrasa, nosotros haremos la denuncia por apropiación indebida como corresponde, porque la Intendencia tiene toda la posibilidad de pagarlo y si no lo paga es por un tema de represión. ¿En cuanto a la entrega de la canasta navideña? En cuanto a la entrega de la canasta navideña, lo que nos informó el Intendente que iba a haber una entrega de canasta como similar a la de los años anteriores y que iba a ser el 23 de diciembre. También pensamos lo mismo, digo, ya es algo conversado, algo que ya estaba arreglado. Si no aparece será porque es un tema de represión. ¿Alternativa para salir de esta situación? Nosotros estamos abiertos al diálogo, pero un diálogo real y verdadero, ¿verdad? Nosotros tenemos un montón de puntos para discutir, muchos que ni siquiera fueron analizados. Entendemos que algunos son de recibo y que el tema económico se nos debería tratar por lo menos con más respeto. Creo que fue absolutamente una falta de respeto lo que planteó la administración para todo el funcionariado. Porque yo digo 75 pesos y por ahí me quieren corregir. Bueno, vamos a aclarar que un grado 9, en vez de tener 75 pesos de aumento, va a tener 131. porque por algunos medios ha salido que tienen 600, 800 o 1.000 pesos. No, no es así. Ni siquiera el grado 10 va a llegar a más de 300 pesos, ¿sí? De aumento. Entonces, digo, pensamos que no es así y que si en realidad hay un problema de crisis, que debe haber porque hubo un presupuesto para el 2015 previsto de 800 millones y se gastaron 1.200 millones. Eso es lo que debe estar pagando el intendente nuevo. El gran agujero que quedó de la administración anterior, pero esos 400 millones no son pérdidas de nosotros. No tenemos que pagarlos nosotros los trabajadores. Tienen que buscarle la vuelta y ver cómo lo manejan ellos, pero no a costa de nosotros. Enrique, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Gracias.